Música Veteranas, conterme Música Me arrancastes el alma en pedazos Y ahora soy yo Me desplazó Arriba Jalisco, cabrones Música Saber si entre mi vida es tu vida Música Que no tienes mentira Música Ándale fuerte Música Música Si me miras con esto Quiero quitarme la luna Y no me hagas sufrir Viva México, cabrones Queremos ellos cantar fuertes Música No te vayas mi amor Música Música Si tus besos crees que son aquellos Amaturo Música 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 Música